¡Ela! Si no quiere que le agarre el coro ladillo ¡Mamayita linda! ¡Agárralo que yo le voy a decir! ¡Ta ta 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 ta! Solamente son tres pasos No se atundo y anota Te lo dice aquí la Tenchis Ponte boxo que te va Desapare la mascarilla Dos Aliviarse las manoblas Y tres Manténlas a una distancia Manténlas a una distancia Manténlas a una distancia por tu vida Y la de casa Manténlas a una distancia Manténlas a una distancia Por tu vida y la de casa ¡Ish! ¡A la mamayita ya sabe Que se va el coro ladillo ¡Da ta 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 ta! ¡Ish! ¡A la mamayita! ¡A la mamayita ya sabe! ¡A la mamayita ya sabe! ¡A la mamayita ya sabe! ¡A la mamayita ya sabe!